Algunas imágenes como las que se vieron en la declaración de Jaume Mata, recuerdas, declarando ante la juez. Para olvidarlas. Tremendo. Además era el juez Castro, el mismo que le va a tomar declaración a don Iñaki Urdangarín el día 25. ¿A qué tiene miedo? Bueno, pues, si lo ven lo entenderán. Con estas imágenes, ¿verdad?, pueden entenderlo un poco más. Le queda un año. Es el juez Castro. Pero el tono imperativo... ¿Sabéis que le queda un año para jubilarse? Una parte más de ese libro porque... Mañana ya les voy a contar más, pero que sepan que Isabel Sartorio se va a sentar próximamente aquí. Ya hemos tenido nosotros también acceso a ese libro, yo también me lo he leído. Me ha gustado mucho, francamente, ayer se lo dije por teléfono. Y, bueno, pues, hablaremos de esto y de mucho más. Pero me gustaría que comentáramos un poco los extractos que acabamos de hacer públicos. Bueno, yo creo que Isabel... Pero es que eso se dijo. Es Sabino quien le hace esta reflexión y él dice... Pero, dice Rosa, pesaba mucho en Zarzola, pero no trascendió, no lo sabía nadie. Nadie ha confesado Isabel públicamente. Lo digo porque... Pero la gente del entorno... Pero la gente del entorno... Es que de Isabel, como te digo, de verdad es la gran desconocida. De Isabel se saben pocas cosas. Muy pocas. Es que es primero... No lo espero, ¿eh? El padrino Enrique Iglesias. La madrina, una amiga de Chabelle, que se llama Belén y no es nuestra directora, es otra amiga. Los hermanos se llevan todos muy bien. Los niños se llevan bien. Hay que decir que se llevan todos fantásticamente. Que el ojito derecho de Julio Iglesias... ¿Qué significa eso? Pues que esta noche nos vamos a partir de risa. Probablemente más de tres millones y medio de personas estén viendo la tele porque esta noche se emite el tercer capítulo de Con el culo al aire. Y hoy está con nosotros esa extraña pareja, mi Rosa Romina, Raúl Arevalo y Raúl Fernández. ¡Bravo!